En estas últimas horas empezaron a circular fotografías que confirmarían que Rodrigo de Paul estaría iniciando una relación con la cantante y actriz argentina Martina Tini Stoessel. La historia de amor de Rodri y Tini empezó a escondidas y supuestamente el jugador argentino estaba aún en pareja. Esto hace que el ambiente del fútbol se revolucione. La ex mujer y madre de los dos hijos del volante del Atlético Madrid, Camila Holmes, publicó una fotografía en sus redes donde miles de personas tomaron partido ante este escándalo amoroso. De este modo aparecieron Antonella Rocuso y Wanda Nara, quienes dejaron en claro de qué lado están. La selfie de Camila Holmes se llenó de likes y comentarios con el correr de los minutos. La esposa de Lionel Messi decidió dejar un hermosa y cinco emojis de corazón. Por su lado, el empresario y pareja de Mauro Icardi puso un corazón, mientras que Camila Galante, la compañera de Leandro Paredes, optó por un emoji de fuego. Pero las esposas de la selección argentina no fueron las únicas que demostraron su apoyo a Camila en un comentario. Sofía Balbi, la mujer de Luis Suárez, compañero de De Pauli en el Atleti, agregó naturalmente bella. También se sumaron Alice Campelo, la pareja del español Álvaro Morata y Daniela Rendón, la mujer del portero argentino Franco Armani, quienes dejaron su mensaje de apoyo en la publicación de Holmes. Si bien solo falta la confirmación oficial de este amor, el juego ya empezó y la pelota está rodando. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, El Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.